que ovole mis queridos confis bienvenidos a un nuevo videito yo soy el chavit y el día de hoy mis queridos confitones mis hermanos mis cracks estamos en un nuevo gameplay de icarus y pues bueno como ya lo leyeron allá en el título o en la miniatura el día de hoy chicos nos toca precisamente lo que es la emisión por así decirlo de alguna manera o el contrato de exploración así es señores pues bueno la verdad es de que yo creo que éste lo voy a disfrutar un montón obviamente a ver obviamente dependiendo vale a ver vamos a ver qué dice que como que están incompletas live world tierra scan que como que están incompletas what the fuck qué dices pero por qué me cuentas aquí que están incompletas a vale 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 a ver a ver se supone que nada más llevamos dos misiones que es esta y esta entonces la que vamos a hacer es precisa llevamos esta esta y estas son las que llevamos entonces la que vamos a hacer señores va a ser esta que se llama exploración pues bueno aquí como nos dice dice que tenemos acceso general a las regiones probadas por la aut bueno aprobadas perdón por la aut así es de que pues bueno eso es lo que vamos a hacer el día de hoy y yo creo que esto lo vamos a disfrutar un montón como pueden ver tenemos casi un mes para poder estar aquí en esta misión obviamente realmente no nos dicen qué es lo que tengo que hacer vale pero tenemos todo un meses hito para poder estar dentro de lo que es esta misión que se llama exploración y estoy 100% seguro que va a tener lo que son ya sea bien algunas pequeñas aventuras en las cual nos vamos a sumergir y que va a estar demasiado divertido por lo tanto también chicos quiero hacer varias pruebas así es de que pues bueno vamos a darle comienzo señores y pues bueno hay que recordar que a partir del día de hoy es donde empiezo ya se viene a subir dos vídeos al día bueno en este caso no van a ser vídeos diarios obviamente porque se me hace demasiado complicado y demasiado pesado pero voy a estar subiendo dos vídeos entonces pues bueno ya después les estaré explicando más o menos cómo va a estar el rollo de estos dos vídeos al día ok así es de que pues bueno que si no te habías enterado pues puse una encuesta en la comunidad preguntando que si les gustaría que subiera ya sea bien dos vídeos al día pero bueno ya después les explicaré eso cuando ya empiecen a ver cómo se va a ir este desarrollando pues bueno este pequeño pues proyecto digamos que de alguna manera proyecto vale para que pues el canal siga su marcha y que pues bueno obviamente la gente que está suscrita a mi canal de a mi canal por ro company pues bueno tampoco no se quede sin ese contenido así de que pues bueno chicos vamos a comenzar le damos aquí donde está exploración vale y nada más dice que nuestros objetivos es explorar icarus entonces en este caso pues bueno el momento de poder explorar esto podemos regresar a la nave donde ya estemos como que satisfechos vale ya estemos satisfechos de poder haber explorado todo lo que es este mundo así de que este es el capítulo número 3 parte 1 señores porque este capítulo número 3 va a estar larguísimo porque también quiero hacer varias pruebas pero bueno vamos a adentrarnos y pues bueno ya estando dentro de lo que es la inmersión en este caso el desembarco pues bueno ya les iré explicando cuál es mi idea de todo esto así de que reclamar prospección y pues bueno la verdad es que todavía sigo sin entender para qué tenemos todo esto cargamento de nave de desembarco la verdad es que todavía sigo sin entender por cierto algo que quería ver a ver déjenme ver si me da oportunidad de hacerlo a ver déjenme ver si mira aquí en equipo en taller perdón aquí en taller pues bueno aquí en taller como podemos ver ya tenemos lo que es un hacha tenemos lo que es un pico incluso puedo craftear bueno poder encontrar lo que es este lo que es una lanza y lo que es un cuchillo quiero yo que de alguna manera pues bueno esto nos van a servir para poderlos craftear y pues bueno van a tener una pues mayor duración entonces lo que voy a hacer es primeramente bueno a comprar lo que es la lanza vale investigar vale ya la investigamos y después pues bueno nos dice que costo de fabricación nos van a costar 25 la verdad siento que es algo que realmente vale la pena vale siento que realmente vale la pena chicos así es de mira esta pero ya no me alcanza ajaja jajajaja vale entonces vamos a fabricar precisamente esto que creo yo que es una lanza la verdad quiero yo creer que si es una lanza así es de que pues bueno y si no es una lanza pues bueno ni modo ya veremos qué podemos hacer después en fin pues bueno no sé cómo vaya a ser este rollo pero lo vamos a craftear vale perfecto ya la crafteamos y pues ahora sí en equipa mira aquí está ahora entiendo ok lo de los objetos vale 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 o sea lo de los objetos es lo que vamos crafteando ahí y eso es lo que nos podemos llevar madre mía pues bueno ahora sí estoy listo señores ahora sí estoy listo para poder este vamos a irnos ahora así a lo que es la exploración así es de que pues bueno ya la tenemos aquí vale perfecto y pues bueno le damos confirmar vale le voy a poner privadita y nos vamos directamente a la desembarco vámonos chicos qué emoción qué emoción vale vale chicos pues hemos llegado señores hemos llegado a este desembarco que la verdad madre mía madre mía señores madre mía señores y tenemos ahí lo que es la lanza tenemos la lanza señores vale la tengo en el número uno y ahora sí y ahora sí toma 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 maldito oso ok vale perfecto entonces qué es lo que vamos a hacer en esto todo este mescito de exploración o bueno durante todos estos capítulos de exploración pues bueno chicos la verdad es de que lo que tengo planeado es poder buscar un maldito oso y probar precisamente vale probar lo que es este haz que a ver y probar precisamente lo que es como se llama en este caso las fabricación de a ver déjenme ver creo que yo creo que de hecho tengo que subir de nivel para poderla craftear miren aquí está vale como pueden ver dice que es trampilla para piso de madera ok a ver esto es una trampilla de piso para de para piso de madera que es lo que tenemos que hacer pues bueno quiero yo creer que primero tengo que construir lo que es un piso y después ponerle lo que es esta trampa vale dice que un piso con un hoyo para una trampilla entonces dice que tiene menos 50 de resistencia cuerpo a cuerpo tiene más 3 de aislamiento de temperatura y más 50% de resistencia a caída de árboles entonces lo que yo tengo planeado hacer con esta trampilla señores lo que yo tengo planado de hacer con esa trampilla es ver si funciona con los osos no mira nada más mira nada más que tenemos mira nada más que tenemos papi a ver quiero probar mi lanza a ver quiero probar mi lanza contigo a ver espérate que acabo no vaya a venir no vaya a venir su compi de no pedro mataste a juan desgraciado humano vas a ver no 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 a ver vamos a ver obviamente a ver obviamente a ver vamos a agarrar esto y agarrar por despellejar al compi vale a ver vamos a ver y bueno todavía no me hacen falta cuatro bueno me hacen falta tres piedras tengo un corte genial tengo un corte vale vale perfecto hay web me espanto vale perfecto a ver vamos a agarrar esto agarramos esto vale ahí estamos y la verdad es de que sinceramente no sé como por qué respawnean eh o sea no sé de hecho veo medio raro a ver dejo déjenme ver a ver déjenme ver lo de unos pequeños ahí viene un lobo no no es un lobo déjenme verlo hoy wey oh oh no más wey clarito pensé que era un maldito oso wey dije no wey acabo de llegar wey vale perfecto a ver déjenme ver a ver vamos a ver déjenme ver lo de los ajustes porque le habilite según algo aquí pues está un poco mejor si la verdad es que si mejora bastante sinceramente si mejora bastante así de que pues bueno entonces pues bueno primero lo que tenemos que hacer chicos es hacer la creación del hacha y del pico porque lo vamos a necesitar que necesitamos necesitamos más piedra vale perfecto necesitamos más piedruqui para poder hacer lo que es el hacha y empezar a poder bueno en este caso pues a craftear lo que es este a craftear lo que es eh obviamente cositas en este caso el hacha el pico y todo esto para este cómo se llama para que de alguna manera este podamos empezar a construir la casa vale perfecto entonces vamos a crear lo que es el hacha creamos el pico vale creamos el hacha creamos el pico creamos bueno el arco obviamente creamos el número máximo de flechas también vale vamos a crear esto vale ya no tenemos pero bueno creamos esto vale perfecto de hecho tengo para poder crear la lanza de hueso pero la verdad es de que con esta lanza con esta lanza que tenemos confis la verdad siento que sería más que suficiente pues bueno primero vamos a buscar una zona donde pueda construir la casa porque sabemos que si que si llega a caer un rayo de hecho saben que la yo creo que la voy a construir cerca del agua para no tener que estar yendo ahí güey para no tener que estar yendo hasta allá vale para no tener que estar yendo hasta allá a ver vamos a ver si le puedo dar a este compa que ya ahí viene uy si le di en la cabeza pero no funcionó güey vale pues si le di en la cabeza pero no funcionó confis vale perfecto pues bueno miren allá de hecho allá hay como fósforo como se llama azufre creo que eso del azufre también lo necesitamos creo para no me acuerdo para que poner esto del azufre para craftear algo pero no me acuerdo muy bien vale tengo que revisar también lo del oxígeno de hecho yo creo que voy a construir la casa aquí confis la verdad yo creo que voy a construir la casa aquí que complicado güey es poder trepar una piedra en este juego señores la verdad madre mía güey sigo sin entender porque se me ve borroso es como si bueno más bien a ver obviamente se me ve borroso porque creo yo quiero yo creer que pues bueno de alguna manera tengo lo que es este de alguna manera tengo lo que son los fps bajos entonces quiero yo creer que por eso tengo pues poquita madera vaya vale perfecto nos ya sabía ya sabía ya sabía güey ya sabía güey aparecen de la nada les dije confis les digo que aparecen de la nada estos pinches animales vale chicos pues creo que ya conseguí suficiente maderita ok bueno pues es que no si si es un ciervo ok vale perfecto pero hay que tener muchísimo cuidado apareció de la nada pero bueno quiero yo creer que por eso respawnen según los animales porque vuelen la carne y pues bueno obviamente llegan al lugar llegan al lugar donde está la carne de hecho me gustaría probar esa trampa de hecho me gustaría poder probar esa trampa que les comento este o sea capturando un animal lo cargo y lo aviento al hoyo para ver si cae el maldito el maldito oso o cualquier animal la verdad es que me gustaría ponerlo a prueba ahora si que pongamoslo a prueba no se si soy yo pero creo que acabo o no se si pues no se pero como que clarito escuché un oso la verdad es que estoy tromado con los osos chicos eh de verdad en serio se los juro que estoy tromado con los malditos osos en serio vale necesitamos cuatro agarramos la car ya no hay carne maldición bueno por lo menos creo que tengo suficiente madera ah no yo tampoco tengo suficiente madera confes nada mas me alcanza para me recargo tiempo en la pared chicos no jejejeje tengo que salir a picar jejejeje tengo que salir a picar jejejeje no lo puedo creer no lo puedo creer no lo puedo creer vale pues bueno chicos no todavia no amanece pero me acabo de encontrar un ciervo Me encontré un siervo que andaba merodeando por aquí Y dije, bueno, pues por qué no intento cazarlo Por qué no intento cazarlo Así es de que vamos a hacerlo rápido Vamos a hacerlo rápido porque posiblemente puedan venir los osos Vale, perfecto Vale, perfecto Vamos a tomar agua porque me estoy muriendo de sed Entonces, obviamente, eso no quiere decir que ya pueda crear la cama, ¿de acuerdo? Esto no quiere decir que ya pueda crear la cama ¡Oh, que sí! No, ¿sí? A ver ¿Que ya puedo crear la cama? ¿En serio? No, ¿qué dices? O sea, ¿no me dio pelaje? ¿En serio? ¿En serio no me dio? A ver, ¿qué me estás...? ¿En serio no me dio pelaje? Vale, perfecto Nos metemos antes de que venga alguien más Vale, este me dio otro... No, no, no lo puedo creer, confía En serio, ando pepenando Ando literal pepenando el pelaje, chicos En serio, güey Corre, corre, deja los huesos, no importa Y se me acaba de romper el cuchillo Tomamos todo y nos vamos A ver si no viene un oso porque dejé los huesos Vale, pero es que la verdad La verdad es de que me urge La verdad es de que me urge, confis Este... Hacer la cama En serio No, no es cierto, güey Me falta fibra, güey Uy, esto es más... Se está poniendo muy complicado esto, eh Vale, perfecto Ya tenemos la fibra Nos metemos Espérenme Ok, activamos Y nos metemos Digo, por cualquier cosa, ¿no? Vale, perfecto A ver, ahora sí la podemos crear Vale, excelente Para poder ya dormir Para poder dormir, chicos Más que nada Vale, para poder dormir Vale, ya dormimos Perfecto Y mantenemos aquí para el punto El punto de regeneración Ahora Ya por fin Ya amaneció, chicos Uf, en serio, eh Inguezú Vale, perfecto, chicos Pues ya amaneció Son las 8 de la mañana Ya amaneció Pero Ahorita lo que me interesa Es poder Crear más cosas Me interesará Crear la mesa de trabajo En lo cual necesito Fibra Necesitamos 60 de fibra Y piedra Entonces es lo que vamos a hacer Ahorita Vale, es lo que vamos a hacer Pues ahorita Recolectar la piedra Y recolectar los materiales Necesarios Recolectar los materiales Necesarios Para poder fabricar La mesa Así es de que Pues manos a la obra Chicos Pues bueno Ya tengo Creo que el material Suficiente Para crear precisamente Esta mesa Así es de que La vamos a fabricar Y también De hecho Quisiera fabricar Parte del horno Pero creo que el horno La podemos Bueno, el horno Lo tenemos que fabricar En esta mesa Precisamente Así es de que Yo creo que lo vamos a fabricar Acá de este lado Vamos a fabricar Aquí Vale Y bueno Aquí puedo fabricar Precisamente lo que es El horno Extensión de chimenea Casquillo de chimenea Esto también lo vamos a crear Para esto Necesito más piedra Y Ok Eso si lo Bueno Es que la verdad Esto de la cantinflora Confist La verdad O sea Es que de verdad De verdad De verdad Eso si lo voy a crear Porque lo necesitamos Vale Eso si lo vamos a crear Este Vale Perfecto A ver Que dice Chubascos Evento climático Vale 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 Aproxima en lluvias Entonces Necesitamos Otra vez Madera Para el horno Piedra Y obviamente Aparte de todo eso Obviamente Aparte de todo eso Necesitamos Este Aparte de todo eso Pues bueno Necesitamos lo que es El sulfuro Y pues bueno Esas cosas En fin Chicos Pues bueno Vamos a construir Lo que es El horno Vale Construimos lo que es El horno Al fin y al cabo Ya traemos también Sulfuro Bueno Azufre Vale Ya tenemos lo que es El azufre Vale Excelente Tenemos el azufre Esto es mesa de textiles Vale Necesito estos objetos Mesa de textiles Pues bueno La verdad es que no estaría De más La verdad es que no estaría De más La mesa de textiles Igual esto es para poder Fabricar cosas Obviamente más chidas En fin Pues vamos a hacerlo Total y En algún determinado Momento En algún determinado Momento lo podremos Ocupar Así es de que Eso es lo de menos Chicos No cerca de la casa Porque la verdad No quiero No quiero que después Me venga aquí A A querer destrozar Vale Lo voy a poner aquí Vale Voy a poner aquí Esto así Ponemos esto Aquí así ¿Será que así será? O No Confíes No No se puede No se por qué No se por qué Presiento No No se No se por qué Presiento Que La verdad No se por qué Presiento Que tengo que Que tener una pala O algo Para crear Para crear El hoyo O no Lo sé Me vienen Muchas cosas A la cabeza La verdad A ver Vamos a comprobar Esto Antes de que se me acabe Oh Que si nos dan Un poco más De resistencia Chicos Wow No Pues de ahora en adelante Ahora De ahora en adelante Señores Recogemos Toda la calabaza Posible Toda la calabaza Posible La recogemos Chicos Vale Perfecto Y Esto lo ponemos Aquí Para lo del oxígeno Y ahora sí Sigamos avanzando ¿Cuánta piedra traemos? Ah Vale 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 Necesitamos un poco más de piedra Para poder reparar las cosas Por lo menos En lo que encontramos El hierro Por lo menos En lo que encontramos El hierro Es que hay unas Por ejemplo Hay unas Hay unas minas Que supuestamente Bueno Están así como tapadas Y nada más Con que les piques tantito Se cae Se cae como que la piedra O no sé Y ya obviamente Quiere decir que ahí hay una mina De hecho Mira por ejemplo acá Esto de acá sí parece Pero no creo que este No creo que sea una mina Miren Es que estas de aquí Luego sí parecen minas Pero no lo sé Mira ya ven Ya ven ¿Qué les dije? Mira ven Obviamente con este pico Pues bueno Sí va a estar un poco Más complicado ¿No? Vale chicos Pues bueno señores Yo creo que hasta aquí Vamos a dejar el videíto Del día de hoy Yo creo que hasta aquí Lo vamos a dejar Me di cuenta Que obviamente Eso de la mina Nos va a llevar Un poco más de tiempo Así es de que Pues bueno Yo creo que eso Lo voy a hacer mejor En directo Y pues bueno Para tener un poco más de tiempo Y que obviamente El gameplay sea de corrido Ya posteriormente Si no llegan a verlo En directo por Twitch Que mi canal Obviamente está aquí abajo En la descripción del video Pues bueno La verdad es de que Subiré un pequeño resumen De lo que fue Digamos El directo Pero pues bueno No hay como verlo completo No hay como verlo sin cortes No hay como ver Lo que es el video como tal Ya que pues bueno Obviamente pueden suceder Muchas cosas Y yo las voy a cortar Porque pues bueno Nada más les pasaré Más o menos Como un resumen De lo más interesante Que pasó en el directito Entonces pues bueno La verdad yo les sugiero Que no hay como ver El directo O el video completo De todo lo que hago De todo lo que De todo lo que vamos crafteando Sin necesidad de hacer Ningún corte Así es de que Pues bueno Eso ya es decisión De ustedes chicos Y yo creo que hasta aquí Lo vamos a dejar Así es de que Pues bueno Espero que les haya gustado Espero que pues bueno Por lo menos se hayan divertido Un poquito La verdad espero que no haya sido Tan largo Porque realmente No hicimos mucho Realmente Nada más nos preparamos Para poder ir A lo que son las minas Así es de que Pues bueno chicos Hasta aquí el videito Y pues bueno Nos vemos en un nuevo gameplay Cuídense mucho Yo soy el Chavit Y nos estamos viendo Hasta la próxima Let's go Team Y yo le confí Muchísimas gracias Por haber visto El videito Crack Espero hayas dejado Ese like Todo recolino Que ya saben Que se agradece Un montonazo Y los dejo Con estos dos videitos Del lado izquierdo El videito más reciente Que he subido Anteriormente Y del lado derecho Te dejo un videito Super buenardo Recomendado Obviamente Por tu servilleta El Chavit Así es de que Espero que lo disfruten Y nos vemos Hasta la próxima Let's go Team